y ahora sí nos trajimos al doc porque hoy nos va a hablar de un tema muy pero muy interesante muy importante y que también a muchos les da miedo terror porque dicen no eso yo no lo puedo lograr pero en realidad es más fácil de lo que usted se imagina leo bienvenido al nuevo set de qué buena tarde súper feliz no ve qué casa más hermosa que ahora hermosísima está y usted vino exactamente con una con camilo con camilo vea qué cosita más mi amor está pequeñito pero ok de qué vamos a hablar el día de hoy ok nati hoy vamos a hablar un tema que tal vez a muchos de ustedes se han cuestionado si su mascota puede o no sacarla del país ok y qué debemos de hacer sí exactamente ok voy a hablar un poquito de los datos que tenemos que tener en consideración esto quiero dejarlo claro cada país nati tiene sus reglamentaciones para saber qué se necesita para poderlos sacar o no del país ok por ejemplo lo que es eeuu y centroamérica es relativamente muy fácil que debemos tener en cuenta ok te piden que sean perritos o gatitos mayores de tres meses y que tengan su plan de vacunación casi completo y dentro de esa plan de vacunación ojalá que tengan la vacuna contra rabia porque nosotros costa rica es un país muy fácil de tal vez sacar mascotas porque se considera que es un país de riesgo de rabia controlado aquí está entonces tenemos un poquito exactamente tenemos como un poquito de luz verde para poderlo sacar otra cosa que tienen que tener estos chicos listos es lo que es la desparasitación interna y externa a qué se refiere eso de parásitos internos que le den su pastilla o su pipeta y también controlar lo que son pulgas y garrapatas cuando la mascota va a salir ustedes como propietarios tienen que buscar a su médico veterinario porque el médico veterinario o nosotros nos encargamos de llenar un formulario que eso lo manda el colegio de médicos donde certificamos que la mascota está libre de enfermedades que se pueden transmitir a humanos y a otras mascotas muy bien entonces eso por fuerza lo tienen que tener ok y luego si son digamos mascotas que las queremos sacar a otro país por ejemplo europa si les recomiendo que lo hagan con tiempo porque a veces tenemos que hacerlo como con seis meses previos porque hay que tomar una muestra de sangre tenemos que mandarlo al cansa para medir la titulación de anticuerpos contra rabia si está perfecto listo se continúa el trámite si no tendríamos que vacunar esperar 30 días volverlo a mandar a medir a cáncer que nos den el resultado y luego ya empezar con toda la tramitología a veces nos preguntan puede viajar conmigo la mascota dentro de cabina ok eso ya ha variado mucho de aerolínea a aerolínea pero lo que piensas y que todas las aerolíneas nati que tienen que viajar en este tipo de que ves que suave a ver si nos ayudan con una toma acá que es como un bolsito completamente suave se puede estripar y tiene que pesar entre el maletín y la mascota ojalá menos de 10 kilos ok entonces si puede viajar cuando son mascotas un poquito más grandes van a viajar en cargo o sea van abajo en el avión que me la mandan abajo por por gordita cuando van en cargo siempre van supervisadas con algún agente de la aerolínea verdad las mascotas van ahí y teniendo la consideración y las reglamentaciones también de cada aerolínea ok otra cosa que a veces nos preguntan es qué puedo hacer si mi mascota es muy nerviosa o cómo se hace para que vayan tranquilos ok busquen a su médico veterinario se pueden trabajar con ciertos medicamentos naturales o algunas drogas que se pueden utilizar para irlos acostumbrando también cuando son gatitos o perritos que no están acostumbrados si ya tenemos la fecha para irnos ojalá ponerles una cobijita dentro de su kennel o de la caja con que va a viajar para que ellos lo vean como algo normal y que no se vayan a estar asustando entonces le podemos poner juguetes le podemos poner la comida ahí para que ellos vean que no va a pasar nada que ese es como un lugar seguro y a la hora del transporte ellos se van a sentir más tranquilos a ver que de paso eso lo pueden hacer desde casa verdad eso lo pueden hacer desde casa con con el con el con el con el ajá y buscar la asesoría de su médico veterinario otra de las cosas en la etiqueta decir algunos países piden la implantación de un microchip que esto es un microchip de identificación no es localización que a veces muchas personas llegan quiero ponerle chip pero eso es nada más identificación que este es un microchip es del tamaño casi como un granito de arroz se implanta en las mascotas y lo que va a hacer es que este es un escáner yo lo paso por acá y aquí me sale este número que es lo mismo que está acá entonces eso lo pueden leer digamos en lo que es europa y todos esos países si van a pedir obligatoriamente la implantación del microchip algunos otros países no la solicitan entonces tener todos esos puntos claros y muy importante siempre se tienen que averiguar en cada país las reglamentaciones o los requisitos que piden para el ingreso de una mascota pues bueno ahí está entonces si ustedes quieren mucho más información si están próximos del país o lo están planeando y dicen ay no qué miedo qué susto pues ahí tienen en pantalla las redes sociales de este y no va a vet y ahí pueden hablar con leo y él les puede dar toda la asesoría para que su mascota vaya tranquilo y tranquila yo tengo una amiga que le fascina viajar con la mascota y yo le veo como que va como si nada como si nada creo que es más de un estrés de uno ahora yo sí he tenido problemas con choche de hecho yo puedo informarme bien pero a choche lo mandan abajo pero bueno ahí está entonces toda toda la información leo muchísimas gracias ay mi amor camilo gracias diga dios mi amor ahí está y vamos a ir con dios que tiene mucho más desde la cocina